Estas son cuaras que se mantienen todavía con bastante limitación medioambiental, con los árboles. Esto está intacto, ¿no? O sea, muchos años ya tiene... Muchos años, claro. Estos árboles deben tener sobre los 50 años. 50 años. Wow. Y también estas casas, ¿no? O sea, son bien... Claro, esta construcción se terminó en el año 1930. En el año 1924, el estado propio de este terreno, que funcionaba como una hacienda, para que se construya el cuartel del ejército con nombre Ayacucho. Pero por la ubicación que estaba, o sea, que estaba bajo el Cerro San Cristóbal, y ese, lo podemos saber, pues había muchos conflictos. Entonces, el ejército, me parece, desistió por la ubicación, que ellos puedan ser atacados fácilmente, ¿no? Entonces, es que ahí el gobierno crea el primer regimiento de lo que es la función propia de la policía, que es el patrullaje. Entonces, crea el primer regimiento del cuerpo de seguridad. Una combinación de infantería con caballería. Entonces, esta unidad, se crearon esta capilla, esta capilla, con todo lo que se pueda necesitar para que ellos, en un momento, de forma personal o grupal, o cada semanal que se hacían, o gente los fines de semana hacía sus reuniones religiosas, ¿no? Para alimentar lo que es la parte espiritual. Esto figura, esto, como es una capilla interna, tiene una, se hizo con una puerta, de esta manera que esto pueda correrse a ambos lados. Esta capilla, en su principio, hacía un giro, hacía un giro de que toda la parte frontal iba hacia el comedor, y el salón se convertía en una iglesia grande para que pueda entrar todo el personal. Ya en el año 2017, es de que se ha implementado esto, todavía bajo la misma arquitectura que tenían estas instalaciones en la construcción, Manuel Gutiérrez Candia, los restos que estaban en Puno, nosotros, todos los de acá de la unidad, así como personal de la legión, personal que pasó, trabajar por esta unidad, hicimos una fuerza y íbamos a traer los restos. Recordemos que los restos están en Puno, traerlo acá, a veces implica mucho trabajo. Estos del Mártir, Manuel Gutiérrez Candia estaban en Puno. Estaban en Puno. Ok, y ustedes, por esfuerzos, o sea, del mismo personal, lo han traído hasta Lima. Hasta Lima. Se ha hecho la incineración, primero se hizo los exámenes que se tenían que corresponder para ver si el crecimiento y verificar lo que es la información que se había. Entonces, para la naturaleza, y después se hizo la incineración en su cuerpo y tenemos ahora sus exámenes. Acá, ¿no? Aquí está la incineración, ¿verdad? Gracias. Chicos, ahí, no sé si logran ver. Ahí está, Juanel Gutiérrez Candia. Fecha que nació, fecha que falleció y el año que se ha traído. Ok, ahí está, chicos. Ustedes están viendo. Nos ayuda mucho a interpretar lo que vamos a ver en la parte interior, ¿no? Dice que en este espacio histórico, se le basa a este espacio de instalaciones en sí, lo que ven tus ojos, o sea, lo que vamos a ver, ya lo han visto los flujadores de la patria, o sea, hace muchos años atrás. Y lo verán los hijos, de los hijos, de nuestros hijos. O sea, que esto nunca va a dejar de verse. Y así, que dice, hasta la eternidad. Como la gran unidad histórica de la policía montada, Montrío de Bucándia del Potón, que se ha convertido en lo que es un orgullo. Recordemos que la policía montada siempre ha estado presente en sus inicios en la función de nuestra patria dentro de Perú en todas las actividades. Este es el área del museo, chicos, de la unidad histórica o de la policía montada, que también está acá dentro de las instalaciones. Cuando van a visitar, van a venir a este lugar. Síganos comentando, por favor. Esta zona, cuando somos el centro o el almacén del área del museo, recordemos que todas las instalaciones de esta unidad ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, hay todo lo que se ve acá es parte ya, como se ve parte del museo. Pero esta es la parte central donde se pueda, podemos tener la gran cantidad, o la mayor cosa es que tenemos, donde el primero que vamos a ver es el mensaje de la ubicación que dice, que al fin eterno, que usted de Lima, de San Cristóbal, a orillas del Cantarino, Río Blador, vecino de la plaza de Hacho, de Alameda, del Paseo de Aguas, en el Lima Brilinal, en el Monumental, existe un espacio. Estas son unas prendas de cabeza, entre van de cascos, gorras, cepí, que se usaron en su momento, ¿no? Por ejemplo, tenemos un, esta es una, esta es un gorro, una prenda de cabeza, con un lobo de la Guardia Civil, que se usaba mucho en la época, en los 40, 60 todavía, y se usaba para algunos servicios, tanto para la instrucción, en las escuelas, y algunos servicios que se usaban en la calle. El casco, es un casco francés, del año, de los años 40, más o menos, que se ha usado bastante en la policía, y no solamente a pie, sino en la caballería, que hasta ahora nosotros todavía lo usamos como pelotón, para algunas ceremonias. Estos son un montón de clarines, que se daba en la época, estos son unos de los clarines más antiguos, que tenemos acá, donde tiene muchas vueltas, en la parte metálica, donde para que salga el sonido, para que salga la voz, o la melodía, que tenía que tener la persona mucha, como es unos pulmones de acero. Tocar ese clarín, había que tener un buen pulmón, o sea, ser bien robustito, así como yo. Bien trabajado. Bien trabajado. Antes se daban las disposiciones, o unas órdenes, para que el personal pueda acatar, o pueda cumplir, por ejemplo, dejamos en la mañana, al momento de levantarse, hay un toque, hay una melodía, donde los cremenes empiezan a las 5 de la mañana, ya tienen que levantarse, de ahí viene 7 de la mañana, formación, de ahí viene 7 y media de la mañana, lo que es el desayuno, 8 de la mañana, formación para pasar lista, que es un toque diferente, a las 10 de la mañana, hay toque de abrevado, a las 12 del día, también hay otro toque, para lo que es alimentos, que el almuerzo, un toque también diferente, una melodía diferente, comida para los caballos, a las 4 de la tarde, hay una formación, que se llama, recuerda mi caballo, y así hay varios toques, si durante el día, se desarrolla, por ejemplo, un servicio, hay un toque, de formación, para cubrir el servicio, en la noche tenemos toques, diferentes toques, el último toque, se da a las 21 horas, que es el toque silencio, donde se apaga todas las luces, y todos van a descansar, estos trofeos, son unos trofeos muy antiguos, que se tuvieron competencia, en su momento, valió un trofeo, de tal vez, que este es del 48, si, este es del 48, este trofeo, también tiene, siempre había, con los laureles, competencia en los eventos, estaba mucho, en lo que es la parte, esas estrenas de cabeza, se usaban bastante, ¿en qué tiempo? estos todavía, se han usado, casi del año 60, 70, 60, 70, wow, bastante tiempo, en el año 70, se ha ido evolucionando, ya tenemos así, evolucionando, cuando esto se fue, en los años, 85, casi hasta los 90, 95, de ahí empezaron, a llegar otros, un poquito más modernos, y llegando más a la actualidad, a la actualidad, que ya tenemos, este casco, tal fueron, como las cosas, se ven acá, ¿qué trajeron? ¿cómo hacían? para esas épocas, cuando había, una acción así, distinguida, una acción de armas, que llamaba, que sobresalía, de lo normal, siempre los martes, los héroes, se tenían un homenaje especial, entonces, para él, como yo, se me moló, salvando a muchos compañeros, es que, su sepultura, no fue así, no más, no tuvo una ceremonia, o sea, se hacían todos los reconocimientos, que tenía que hacer, para esto, se ha visto, acá, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, de Canadá, con la parte interna, la parte interna, está lo que es el letero, que es el Made in Canadá, que sea, nosotros lo vamos, allá abajo, se está haciendo el mantenimiento, para que se pueda romperla, tenemos lo que es las espuelas, en esto podemos identificar, hay unas espuelas muy grandes, aquí están al fondo, muy, es decir, para nosotros, que de la época, que eran muy rústicas, muy picadas, y ahí cambiaron otro tipo de material, de espuelas de bronce, un poco más, menos dañinas, y así para el caballo, los estribos que usaron, algunos momentos, algunas brisas, estas son granadas, si vemos esta granada, también es del año, cincuenta y siete, es un poco, son pertrechos, estos que se usaron, en algún momento, que usaban, por ejemplo, acá tenemos, el otro de información, lo que puede verificar, del año treinta y dos, donde fue la firma, y le pertenecía, pues a un colega, donde este se usaba, para llevar nuestras cosas, en una marcha, de campaña, o un, o un servicio, que tenemos que cumplir, a unos sitios alejados, entonces ahí se metía, toda lo que es la alimentación, algunas prendas, y se usaba. Lo que pasa, cuando uno monta, cuando uno está a caballo, la acción, siempre trata de morder, la parte de la pierna, y es una forma, de proteger las piernas, entonces, está sabiendo, que se va alejando, antes se usaban, lo que es la parte, de las polainas, que son, vemos en la fotografía, y nosotros, y nosotros, hemos hecho, una réplica, bueno, acá tengo una antigua, esta es una, una, esta es una, muy antigua, casi no voy a hablar, entonces, encima de un botín, o de un zapato, o de un bolsa, y se ponían esto, para proteger, que digo, que la acción, es decir, que tiene, las correas, acción, se llama las correas, que soltúas del estribo, en el momento, que el caballo se muere, te pueda morrer, te puede pasar herida, no, esta es un, una protección, que se usaba, como chaleco, como un chaleco, de antibalas, para la época, de su momento, recordemos, que el chaleco, realmente son, pues son hilos, trenzados, en diferentes direcciones, para evitar, que pueda, una cosa, punto cortante, o una bala, te pueda hacer daño, entonces, se usaban, pero eran muy, muy rústicos, amoldados, a veces, vemos algunas películas, los escudos, como que en su momento, ellos han hecho, que a través de las, de la naturaleza, de los bijucos, de las raíces, de los árboles, este es un material, llamado bijuco, 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 una planta, enredadera, donde ellos, juntaban acá, podían hacer, el trabajo en sí, trenzado, y convertirlo en escudo, wow, miren chicos, que super, y todavía, como se mantiene, la época, como yo, de mantener, el puente, que apareció, chicos, como ustedes saben, estamos aquí, dentro de las instalaciones, de la unidad histórica, de la policía montada, estamos en compañía, del superior, que nos está teniendo días, está super cool, este tour, y ahora vamos a ir, a la parte ya, donde están los caballitos, pues ahí, donde les dan, el cuidado respectivo, ya que ellos, reciben una alimentación, cuidadosamente, por personal, que sabe realmente, que alimentos, necesitan ellos, para poder, cada día, estar mejor y más fuertes, igualmente, su entrenamiento, el cambio de herraduras, y muchas cositas, que de repente, no conocemos, acerca de los caballos, así que, vamos a ir, al siguiente punto, tenemos acá, personas, que llevan el nombre, de caballerizas, ahí, estas son las caballerizas, son las caballerizas, ok, primero que tenemos acá, son las caballerizas, que pertenecen, generalmente, al pelotón, fuera de línea, que digamos, estamos divididos, en cuatro, de los cuadrones, tenemos ahí, bienvenidos, a la pelotón, son todas estas instalaciones, en la parte del fondo, está lo que es la parte de la salud, los caballos, que es el servicio veterinario, donde está comandado, por un doctor veterinario, y personal de auxiliar, dentro de la vida, entonces, ahí se ve, todos los caballos, que puedan lesionarse, que puedan tratar, alguna enfermedad, o que requieran, algún tratamiento, o sea, siempre los caballos, están constantemente, recibiendo cuidados, y atención, por parte, cada jinete evalúa, y alguna cosa extraña, una maledad jueza, que se conduce el veterinario, para que él pueda, primero diagnosticar, lo que tiene, y se ve a menos tratamiento, y estos caballos, que están abrevando, después de haber, queridos alimentos, brevar significa, que ellos están, abrevar, abrevar es la palabra, abrevar, es que ellos toman agua, ahí están los caballitos, chicos, de este ambiente, tomando su agüita, miren, hay un chorro de agua, que va circulando, entonces el agua, está permanente en el circulo, que raza me dijo, que son esos caballitos, estos caballos, son una raza, se llama caballo de trote, donde es una, ruptura, que tienen en la descendencia, de un caballo, pura sangre, y un caballo, de trabajo de fuerza, que es el pechero, ¿con cuántos caballos, cuenta el escuadrón, la policía, lo que es la unidad, de policía montada, de acá del potado, nosotros estamos, con 118 caballos, 118 caballos, y cuántos jinetes, bueno, acá a cada jinetes, obtenemos un promedio, de 90, 95 jinetes, ok, bien chicos, un detalle, estamos aquí, donde los caballitos descansan, y el detalle, que quiero, que ustedes puedan ver, es que cada caballito, tiene su nombre, este es el embrujo, ¿cómo así le ponen los nombres, si se acuerda la personalidad, del caballo, de repente, bueno, ahora ya vienen los nombres, ahora vienen con unos chips, ya casi los últimos años, vienen con unos chips, y le va poniendo el nombre, a veces de acuerdo, de donde viene, donde viene el escuadrón, antes había una tradición, que todos los caballos de acá, llevaban solamente un número, marcado en su casco, y tenían, todos los nombres, tenían que empezar con la letra L, L porque era de Lima, ah, de Lima, pero ahora ya, ahora ya le ponen, ya como viene un chip, viene un número, entonces, ya le ponen cualquier nombre, hay cualquier nombre, sea Blume, aquí tienen, por ejemplo, el nombre Listo, ¿no? Listo, hay otro acá, que se llama Patan, Patan, que vino de Tarna, ah, de Tarna, del sur del Perú, del sur del Perú, allá tiene los nombres, que tenemos un centro de remonta, aparte de allá, está bonito, con el Perú, también puede tocar, ¿no te mordes? Sí, no, sí, no, sí, juntos, por favor, porque loAN, y aquí está, y aquí está, , Esta área es el área de trabajo donde el caballo inicia sus primeros trabajos. Se llama en nombre así picadero circular, a veces más conocido como torno, donde por la estructura que tiene, la forma que tiene es que el caballo empieza acá a hacer los trabajos de flexión que tiene que tener con su cuerpo, a flexionar ya sea a una mano o a otra mano, ambos lados para entenderlo y a diferentes áreas. Acá se puede empezar al paso, se puede dar el trote y acá empezamos a poner las primeras riendas, en fin, el caballo, los primeros equipos, en la estructura que no hay un espacio pequeño que no pueda salir y cuidando también el bienestar del preparador. Ok. Seguimos con nuestro recorrido aquí en la unidad histórica de la policía montada, ahí está Jessy, me está acompañando hoy día, así que estamos muy felices de seguir con el recorrido aquí superior, la verdad que me está enseñando mucho acerca de la historia de la policía, los caballitos, está muy bonito, así que súper recomendado. Si están aquí en Lima, si están y vienen de paseo a Perú, los turistas internacionales, que los invito a que puedan venir a este recorrido, casi nadie sabe de esta zona, de este lugar del Rima y pues todos están invitados, solamente es pérdida de coordinación y si ustedes pues quieren, escríbanme ahí, yo les puse el contacto y para que puedan ustedes también conocer y venirse a pasear, es totalmente gratis, nadie paga nada, así que aprovechen porque nadie está cobrando nada. Después de trabajar acá en el torno, ya los caballos, una vez que empiezan a trabajar a la cuerda con unos equipos, pasan a esta área, que ya trabajan en aire libre, pero siempre bajo la misma modalidad que trabajan a pie firme, que trabajan a la cuerda. Ahí ya, se hacen trabajos aquí igualmente, ¿verdad? Y esta área ya es el área de... Esta área es el trabajo que se hace ya montado, cuando el caballo ya pasó una etapa de... Entrenamiento. Entrenamiento, que nosotros le llamamos que es la doma. Claro. Entonces, en esto ya llevan a detalla donde hay un espacio mucho más grande, donde podemos ver, por ejemplo, un jinete que ya está haciendo unas figuras de flexión, unos trabajos de flexión, cuando hace un círculo, esta va al trote, ahora va al galope, y va entrenando su caballo y de acuerdo a las actividades que pueda tener, ¿no? Una vez que pase este proceso, es acá donde se clasifican los caballos a qué estabilidad sí propia se van a hacer. Todos los caballos de esta unidad cumplen con las razones propias que tiene la policía montada, que es el patrullaje a caballo, que es el control de... De más, las multitudes, que participan en las acciones cívicas, en los desfiles, etc. Todas las edades propias que tiene la pregunta, están todos los caballos. Ahora va a ser una demostración lo que es el trabajo en sí para una competencia de salto, de obstáculos, por un integrante del club de salto de la Policía Nacional del Perú, el coronel Percy Tenorio Ramonal, con muchos años de experiencia, muchos años montando, tiene un caballo joven que recién lo está entrenando, para allá competir en las competencias que hay a nivel nacional y seguramente en los próximos años a nivel internacional. ¡Gracias! 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 Increíbles vistas y esos saldos tan épicos de la caballería aquí de la policía montada, aquí en el Rimac, aquí en el Perú. pues nosotros nos despedimos espero que les haya gustado este vídeo fue un vídeo más que todo informativo para que ustedes puedan conocer este lugar que no es tan de repente famoso o conocido pero también pueden venir a turistear estamos justamente a las faldas del cerro San Cristóbal como están viendo allí atrás y ustedes pueden también venir el día que se encuentra aquí en Lima pues tienen que venir a la unidad de la policía montada a dar un tour que es gratuito realmente y pueden conocer un poco más de la historia de la policía montada de los caballitos pueden montar también y pueden darse paseos y hay muchos lugares aquí para que puedan conocer y les hice un mini tour espero que les haya gustado comentenme déjenme un comentario si te gustaría venir a la policía montada pues escríbeme ahí para conectarte con los encargados y puedan recibirte con los brazos abiertos o mío será hasta una siguiente aventura se vienen más vídeos y gracias por todo el apoyo pues ya vamos a llegar a los mil suscriptores gracias por estar comentando me gracias porque ustedes saben como posible de que este servidor siga creciendo y sobre todo también pueda compartir más contenido con ustedes gracias por todo el apoyo un abrazo conmigo será hasta la siguiente oportunidad los saludos del RIMAC desde Lima Perú un abrazo a todos mis amigos internacionales nacionales y nacionales nos vemos hasta la vista chao chicos y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video